hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy cosemos la colcha de patchwork más fácil del mundo quédate conmigo hasta el final del vídeo si recuerdas la semana pasada cosimos un bloque de patchwork paso a paso nivel principiante en él unimos cuatro trocitos de tela en un bloque que se llama 4 patch hoy vamos a utilizar ese bloque le vamos a añadir un bloque de fondo también otro cuadrado muy sencillo y vamos a confeccionar una colcha de patchwork paso a paso voy a hacer un tamaño para bebé pero realmente puedes ir uniendo todos los bloques que quieras y hacerlo para una cuna para una mini cuna para una cama doble una cama de matrimonio lo que te apetezca este proyecto es especial para principiantes si no te has lanzado todavía hacer un proyecto completo de patchwork puedes empezar por aquí pero si ya cose si te apetece hacer algo sencillo este proyecto también es para ti consulta en la casilla de información del vídeo el enlace a nuestro blog donde hay más detalles sobre este proyecto y también te voy a dejar ahí un enlace a otros proyectos de patchwork muy sencillos vamos ya manos a la tela las telas que vamos a usar en este proyecto son telas 100% de algodón tipo patchwork de las tiendas julián lópez como ves son retalitos que me quedaban de otros proyectos que nos vienen perfectos para esta mantita las voy a combinar con esta otra tela que es parecida a la tela waffle que vamos a colocar en la trasera de la manta y también la vamos a usar como fondo yo he cortado mis piezas con la troqueladora sisix y estos dos troqueles cuadrados pero que duda cabe puedes cortarlas también perfectamente con una base de corte una regla de patchwork y un cate rotatorio para que obtengas piezas de las mismas medidas que yo estoy utilizando te voy a dejar los patrones en un enlace al blog en la casilla de información para el tamaño de colcha que yo voy a hacer que es aproximadamente 60 por 90 he cortado 27 cuadraditos de cada una de las piezas de las telas estampadas y 27 cuadrados en blanco vamos a combinar esta pieza hecha de cuatro telas con la pieza lisa creando dos tipos de bloque este en el que tenemos cinco piezas blancas y cuatro estampadas y este otro en el que tenemos cuatro blancas y cinco estampadas vamos a ir formando este tipo de bloques y uniéndolos hasta conseguir el tamaño deseado de la colcha que tú quieras hacer esta va a ser para una mini cuna pero puedes hacerla más grande sencillamente añadiendo bloques lo importante es tener el patrón de este bloque y luego ir sumando tantos como tú quieras en total tenemos que formar 27 bloques como este para irlos uniendo a las piezas blancas así que vamos a ir tomando las piezas que tenemos cortadas y uniéndolas de la siguiente manera organizamos las piezas sobre la mesa y vamos uniendo encarando las piezas derecho con derecho y colocando un alfiler en el lado que tenemos que coser vamos a utilizar en esta labor el prensa telas de patchwork un cuarto de pulgada te recuerdo que todos los materiales de este tutorial los puedes encontrar en la casilla de información del vídeo preparamos todas las piezas unidas dos a dos y nos vamos a la máquina cuando tengas todas tus piezas cosidas dos a dos vamos a ir uniéndolas en un cuadrado vamos a ir colocando derecho contra derecho de cada una de las piezas centrando bien en la unión de cada una de ellas como ya sabes echamos el margen de costura de arriba hacia un lado y el de abajo hacia el otro colocamos alfileres en el lado que tenemos que coser y preparamos el resto de bloques cuando los tenemos todos listos nos vamos a la máquina y así es como nos queda la pieza formada por las telas estampadas y vamos a planchar los márgenes de costura todos en un mismo sentido este paso puedes verlo más en detalle en el vídeo que estás viendo en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información con estas piezas debemos de formar dos tipos de bloque en uno de ellos tenemos cinco piezas blancas y en otro tenemos cuatro piezas blancas con una pieza estampada en el centro así que formamos estos dos tipos de bloques que son los que vamos a combinar en la colcha una vez hemos colocado sobre la mesa el bloque de nueve piezas vamos a ir uniéndolos por tiras empezamos por aquí por ejemplo alineamos bien y colocamos un alfiler en el lado que tenemos que coser abrimos nos vamos al otro lado y hacemos igual encarando los derechos y colocando aquí un alfiler vamos a ir preparando todas las piezas y así podemos ir montando los bloques más fácilmente con todos los bloques listos nos vamos a la máquina aquí tenemos las piezas y ahora las cosemos entre sí repitiendo el mismo proceso derecho contra derecho prestamos atención en esta zona donde se unen las telas ponemos un margen de costura hacia un lado y el otro hacia el lado contrario y colocamos alfileres en el lado que tenemos que coser vigila cuando estés cogiendo a máquina que estas costuras que tenemos aquí no se retuercen por debajo sino que quedan en el sentido en el que tienen que estar abrimos y colocamos también la otra pieza con el bloque ya cosido nos toca planchar primero por el revés y luego por el derecho intentando que las costuras queden lo más llanas posibles repetimos el proceso hasta formar todos los bloques que necesitemos según el tamaño de nuestra colcha y ahora nos toca ir uniendo los bloques de nueve piezas una vez tengas clara la disposición vamos a ir uniéndolas de nuevo dos a dos colocando derecho contra derecho alfileres en el lado que tenemos que coser preparamos todos los bloques y nos vamos a la máquina aquí tenemos ya los bloques de 9 los abrimos y planchamos esa costura nueva en el centro de cada uno de los bloques una vez hemos hecho eso uniremos las piezas y para ello repetimos el proceso derecho contra derecho viendo que nos casen bien los cuadros colocamos alfileres en el lado que tenemos que coser y en la máquina cosemos por aquí una vez cosidas esas dos primeras piezas nos vamos a la que nos queda de nuevo derecho con derecho colocamos alfileres en toda esta zona y cosemos planchamos ahora las costuras nuevas y una vez está bien planchada en la manta vamos a colocar la tela de la trasera sobre una superficie plana colocaremos el delantero encima y cortaremos la trasera de la misma medida colocamos nuestra pieza encima de la trasera ambas bien planchadas y vamos a ir marcando la trasera para cortarla del mismo tamaño que la pieza creemos creado con los bloques de patchwork es importante que esté bien extendida pero sin estirar ninguna de las dos telas estoy marcando las cuatro esquinas luego retirar en la parte de patchwork y cortar en la trasera ya tenemos aquí la trasera cortada de la misma medida que nuestra pieza de patchwork vamos a centrarlas bien y a pasar un pespunte todo alrededor a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con el objetivo de que ambas telas permanezcan unidas mientras aplicamos la cinta de bies con la que vamos a rematar esta colcha de verano si quisieras una colcha más abrigadita de invierno colocaríamos aquí una guata te recomiendo que eches un vistazo a nuestra serie de cintas de bies también en la casilla de información vas a encontrar nuestra serie de vídeos de patchwork fácil para principiantes hay todo tipo de bloques distintos de patchwork y también de proyectos sencillos para realizar en casa paso a paso ya hemos unido ambas partes con ese pespunte todo alrededor y ahora nos queda colocar la cinta de bies hay varias formas de colocarla lo que yo voy a hacer es abrir la cinta alinear este extremo con el borde de la tela y coser con el prensatelas normal por este primer pliegue que tiene la tela a continuación giraremos la cinta de 10 y coseremos esta parte hay quien prefiere coser esta parte a mano para que la puntada no se vea pero lo que yo voy a utilizar es el prensatelas de borde estrecho que nos va a permitir coser esta pieza por aquí sin que asome por este otro lado colocar el bies alrededor tiene solamente dos trucos como empalmar el bies cuando estás viniendo por aquí con la cinta para acabar y también cómo hacer las esquinas ambos tutoriales explicados paso a paso te los dejo en la casilla de información vamos a empezar por este lado por ejemplo dejamos unos 4 o 5 centímetros sin coser abrimos el bies y empezamos a coser como te he dicho al llegar a la esquina vamos a dejar de coser justo un centímetro antes de que llegue el filo de la tela en ese punto doblaremos el bies a 45 grados lo alineamos con este borde que ya hemos cosido y con el siguiente borde que vamos a coser cosemos entonces este otro lado te enseño fuera de la máquina cómo rematamos la cinta de bies que se verá mejor por aquí es por donde hemos empezado a coser esta es la parte que hemos dejado de más ahora la doblamos a 45 grados marcamos ese doblez y cortamos el sobrante de tela dejando un centímetro desde ese doblez venimos cosiendo por aquí para cerrar la cinta y montamos una cinta sobre la otra pasando desde este punto hacia acá también un centímetro o centímetro y medio marcamos ahí y cortamos el sobrante de tela y ahora de nuevo vamos a la máquina donde lo habíamos dejado seguimos cosiendo hasta aquí y así es como nos queda este pico que nos queda aquí lo cortamos y desplegando completamente el bies lo giramos hacia el otro lado aquí nos queda una unión en diagonal y por la parte de atrás doblaremos según el doblez natural del bies y ahora cosemos por aquí todo alrededor de la manta y mira las esquinas las volvemos también hacia atrás nos quedan así por el derecho y en la parte de atrás la rematamos doblando de esta forma vamos a doblar ahora todo el bies hacia la parte de atrás intentando que sobrepase muy poquito este último pespunte que tenemos aquí resultante de haber cosido esta parte lo llevamos un milímetro más allá de ese pespunte colocamos alfileres y te resulta más cómodo y por el derecho de la tela vamos a usar este prensa telas que es el prensa telas de borde estrecho vamos a alinear la pestañita que tiene en el centro con la unión de ambas telas y vamos a ir cosiendo por ahí de esa forma coseremos la parte de atrás del bies sin que asome por la parte de delante puesto que la puntada quedará justo en medio de las dos telas puedes ver un tutorial específico sobre este prensa telas en el vídeo que te dejo en la casilla de información si no lo tienes también puedes rematar esta parte de atrás a manos o si no te importa que te asome puedes hacer un pespunte a dos milímetros aproximadamente de el borde de la tela y aquí tenemos nuestra mantita ya terminada como ves por el revés se nos asoma el pespunte uniendo la cinta de bies a la trasera pero por el frente esa misma puntada queda oculta entre ambas telas y es prácticamente invisible y en las esquinas igual bonita verdad y además fácil de hacer déjame que te recuerde consultar la casilla de información del vídeo porque tenemos más proyectos de patchwork para principiantes te voy a dejar ahí varios enlaces y puedes curiosear si te apetece si te ha gustado la propuesta de hoy dale a me gusta y síguenos en redes sociales nos vas a encontrar con el nombre arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí gracias 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 gracias